A todos los héroes, yo te quedo libre de fe, ya hoy te sigo sobrina, siempre te voy a dejar, yo te voy a dejar, yo te voy a dejar, yo te quedo libre de fe, ya hoy te voy a dejar, Yo soy así, arriba yo no quiero, vamos a matar, a todos los monedos, yo te quiero libre, vamos te sigo, sos mi vida, siempre te voy a alentar, soy un parante de la que es mi vida, vayas a donde vayas, no hay que quitar a la que es la guerra, vamos campeón, vamos, la luchada que te quiere, campeón, no me importa de esta foto, que saca la guerra, yo te sigo a llevar parte, cada vez te quiero, vive mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo, me alejaremos el corazón, la luchada que te quiere, campeón, yo me importa de esta foto, que saca la guerra, yo te sigo a llevar parte, cada vez te quiero, vive mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo, me alejaremos el corazón, la luchada que te quiere, campeón, yo te sigo a llevar parte, cada vez te quiero, vive mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo, yo te sigo a llevar parte, cada vez te quiero, vive mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo, me alejaremos el corazón, la luchada que te quiero, me alejaremos el corazón, la luchada que te quiere, campeón, no me importa de esta foto, que saca la guerra, yo te sigo a llevar parte, cada vez te quiero, vive mi buen amigo, vive mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo, me alejaremos el corazón, la luchada que te quiere, campeón, no me importa de esta foto, que saca la guerra, yo te sigo a llevar parte, cada vez te quiero, vive mi buen amigo, vive mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo, me alejaremos el corazón, la luchada que te quiere, campeón, no me importa de esta foto, que saca la guerra, yo te sigo a llevar parte, campeón, no me importa de esta foto, que saca la guerra, yo te sigo a llevar parte, campeón, no me importa, campeón, no me importa de esta foto, que saca la guerra, yo te sigo a llevar parte, campeón, no me importa de esta foto, que saca la guerra, yo te sigo a llevar parte, campeón, no me importa de esta foto, que saca la guerra, yo te sigo a llevar parte, campeón, no me importa de esta foto, que saca la guerra, yo te sigo a llevar parte, campeón, no me importa de esta foto, que saca la guerra, yo te sigo a llevar parte, campeón, no me importa de esta foto, que saca la guerra, yo te sigo a llevar parte, campeón, no me importa de esta foto, que saca la guerra, yo te sigo a llevar parte, campeón, no me importa de esta foto, que saca la guerra, yo te sigo a llevar parte, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!